El técnico de Canadá John Heerman explotó tras la derrota sufrida ante la selección de Honduras en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Las condiciones climáticas han afectado seriamente a las canchas del país. Es por esa razón que los canadienses salieron frustrados ya que no supieron cómo adaptarse a las complicadas condiciones del terreno de juego. Es por esa razón que el técnico no se guardó nada y lanzó unas despectivas declaraciones tras finalizar el partido. Fue como poner en marcha a un Fórmula 1 en una carretera para autos todoterreno. Así fue como se sintió. No puedo creer que saltamos a la cancha con jugadores que cuestan 80 millones de dólares pero que hoy jugaron en charco. ¿Fueron las explosivas declaraciones de la estratega? En ese sentido el periodista Fernando Palomo salió al paso tras estas declaraciones las cuales tildó de infames de quejas sobre las canchas las justas pero mírense al espejo antes. Tan infame es jugar en climas gélidos como en la altitud y contaminación. Publicó Palomo en su cuenta de Twitter. Asimismo el técnico de la Olimpia Pedro Troglio también dio su opinión al respecto y señaló que ellos no se quejan cuando obligan a las demás selecciones a jugar en condiciones de 20 grados bajo cero y con nieve. Escucha a continuación las declaraciones de Pedro Troglio. Lo referido a lo que dijeron los de Canadá también a vos te pasas a jugar con 100 grados bajo cero y con nieve y bueno y jugás y no estás acostumbrado a jugar con 100. Cuando venías a jugar acá en una época donde en Honduras llueve todos los días también es difícil conseguir canchas que soporten tanto. De ahí a ganar o perder puede ser una excusa. Yo creo que se puede ganar y se puede perder de cualquier manera. Es lógico que te favorece a vos jugarle a un equipo como Canadá de esa manera pero bueno también a ellos le favorece cuando te reciben a vos con 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero y con nieve. Pero ustedes amigos que opinan sobre este tema comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.